Yo soy el hijo de Raúl Pico, que hace 70 años que no pisa su pueblo y venimos en busca a ver si encontramos algún familiar o alguien semejante a él como para poder encontrar de nuevo sus raíces. Él hace 70 años se fue de aquí de Huincar Renancó. Sí, hace 70 años que se fue de Huincar Renancó y hoy es la segunda vez que pisa su pueblo y queremos ver si hay una posibilidad de encontrar algún pariente o alguien cercano que lo conozca como para poder contactar con la familia. Estamos muy ansiosos por querer que mi papá vea otra vez a sus parientes o a alguien que lo pueda llegar a orientar a sus raíces. Ustedes están en Buenos Aires, están enradicados en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Estamos en Buenos Aires, San Miguel. Así que bueno, emprendimos el viaje ayer a las 12 de la noche y bueno, llegamos hoy, ya pasamos por Lincoln, por Realicó primero y bueno, y después vinimos directamente a Huincar Renancó. ¿Y cómo surge esto de tener nuevamente contacto? Ustedes en estos años no tuvieron ningún tipo de noticias sobre los parientes. Ningún tipo de noticias y bueno, él fue laburante toda la vida hasta que se jubiló y bueno, decidimos, decidimos, es que lo trajimos de las mechas porque él está en las casas nomás y bueno, es un tipo muy hogareño que nunca sale a ningún lado y bueno, y tratamos de convencerlo y bueno, lo trajimos como para que se reencuentre de nuevo con sus familiares, ¿no? ¿Te acordás por qué se fue en ese entonces de aquel de Huincar? De Huincar se fue, él vivía con la madre, con Encarnación y el papá Juan Bautista Pico y bueno, por un tema de estudio, que no había escuela acá y bueno, así que se fueron directamente para Buenos Aires por un tema de progreso, ¿no? Educativo más que nada, por eso fue lo que me contó mi papá, pero bueno. Bueno, a lo emocionado, ¿sí? Porque después de tantos años, a los 8 años me fui que... Claro, de acá de Huincar. ¿Y qué se acordaba de Huincar? ¿Estaba muy cambiado? No, lo que pasa que de Huincar era más chico y me llevaban acá, de Cuéder, a una estancia, sí, mi papá trabajaba en una estancia ahí, en la Meliora, y bueno. Y ahí después nos fuimos a Buenos Aires, para eso nos estudiaban nosotros, porque quedaba muy lejos el colegio, aparte de... En esa época había un solo grado, una sola maestra nomás ahí. ¿Y acá qué parientes dejó...? Y acá tenían una prima, prima hermana, sí, que hay de pico, pero por eso la andamos buscando, a ver si era un poco mayor que yo. Bueno, parece que hay alguna novedad, ¿no? Porque mientras hablábamos, ojalá. Ah, sí, y bueno, vamos a ver. Con todas las expectativas, ¿no? Sí, tengo, hay muchos parientes acá, ¿vieron? Lo que pasa es que son muchos años que pasaron, ¿vieron? Y han quedado mejor a ver, hay nietos, a ver, a ver, sí. Sí, sí.